no sé si realmente la gente joven está tan interesada en cacharrear pero el formato de hacer un vídeo explicando las funcionalidades y las características de las novedades y bueno novedades y no tan novedades de cualquier aspecto cualquier herramienta de fotografía de vídeo de audio incluso desde móvil no de una forma así pues fresca divertida y tal es llamativo yo creo que le gusta a cualquier no es rentable o sea empezar a empezar ahora lo que es rentable es vender cosas vender cursos vender o sea es decir te creas bueno no no sí o más rentable es decir usar el contenido que creas esto lo suele explicar muy bien yo vender que al final él y muchas personas venden algo y todo eso lo rodean de un contenido que ofrecen de forma gratuita muy interesante y demás en nuestro caso lo único que ofrecemos lo único vendemos es información entonces es un modelo tradicional puro y duro de medio de comunicación que vive de la básicamente de la publicidad de muy diferentes tipos de publicidad y es un modelo que joder si al grupo que dice al país de cuesta imagínate a un medio pequeñito con nosotros podemos seguir porque somos un medio pequeñito pues con una estructura muy pequeña que nunca se ha flipado que cuando youtube subía así no nos compramos un edificio en barcelona e hicimos toboganes pero pero es un modelo que ahora mismo empezar así a alguien no porque aparte lo que ahora hay muchos son los canales de youtube si te fijas la mayoría de incluso gente que prueba cámaras no no son periodistas no les no hablo en el sentido de estoy soltando la chapa esta que digo que no suelto verdad no no son no hablo de licenciados o no pero no son usuarios de cámaras es decir la mayoría de gente es gente que hace fotos o hace vídeos se dedica a eso conoce muy bien una marca o dos marcas tienes con las que trabaja y a partir de eso empieza a abrirse y prueba un accesorio pero tal no sé qué no sé igual pero en muchos casos en españa y en por ahí con otros canales muy potentes si tú les sacas de esa marca están un poco descolocados en nuestro caso lo que tenemos es que llevamos contas 20 años 20 años probando absolutamente todo sin ser usuarios de ninguna más que sería muy difícil a día de hoy realmente hacerse ese background que tenemos nosotros y tener acceso a tantas marcas como tenemos nosotros porque nos consta que hay otra gente más joven que nosotros por ejemplo a ver pero le llevamos 14 años bueno yo le llevo 14 años tú 16 podría ser tu hijo bueno a ver similitud de físicas bueno pero él él por ejemplo que hace pruebas ya de reviews y tal realmente muchas veces nos dice que le cuesta mucho acceder a más marcas de las que actualmente está un poco ha entrado ha conseguido entrar en la rueda esa que le dejen producto y tal y que pues eso que le cuesta mucho acceder a lo que nosotros accedemos porque porque accedemos porque llevamos 20 años bregando con el tema y 20 años teniendo relaciones con las marcas entonces se estira mucho esa figura de creador de contenidos pero que realmente es está muy conoce mucho de las marcas con las que trabaja esto yo no sé esto por la citar a john mendel y edu lópez que es que tenemos un vídeo que lo publicamos en breve hablando con ellos y ellos dicen que nosotros trabajamos con fuji conocemos mucho de fuji podemos poner otra cosa sí pero nuestra visión está muy centrada en el equipo que usamos para hacer nuestros vídeos hacer nuestros rollos hacer nuestras fotos o sea que es un modelo y es un modelo que yo supongo que si están ahí es rentable pero no es el modelo de foto lari y es lo que hacemos a foto lari diferente de hecho de lópez hace poco me decía precisamente hablando de esto edu lópez me decía claro yo puedo coger y hacer un vídeo sobre mi experiencia trabajando con las cámaras que yo tengo pero decía pero yo tampoco me voy a liar a hacer un review porque si no puedo probar todas las otras cámaras claro lo que yo diga sobre una cámara va a estar siempre un poco cojo no porque no puedo situarla en el global del mercado y eso es realmente es una cosa que yo creo que nos diferencia a nosotros el contexto yo siempre digo la misma chapa no pero la verdad del periodismo es contextualizar las cosas de pero sea lo que sea sea una noticia o sea una cámara de esta cámara llega donde está esta cámara contra quién compite porque llega ahora cuánto cuesta ese precio es mucho o poco pero para todo eso tienes que tener una visión pues eso general del mercado y yo creo que eso es lo que sí es uno de las cosas aparte de luego nuestro tono y no tomamos demasiado el ser y todas estas cosas son las cosas de las que podemos presumir de las pocas que podemos presumir porque vosotros os habéis hecho fuertes en youtube sobre todo en youtube empezáis ahí lleváis mucho tiempo y tal youtube siempre es un contenido un formato un poco más largo más extenso ahí vosotros os movéis bien en ese formato pero claro hoy en día desde hace ya unos años el formato que más se utiliza en que más se lleva es un formato mucho más corto que veo que veo que os estáis ahí metiendo y lo hacéis bien también nos cuesta mucho contar algo sobre todo aquí al amigo en un minuto pero va muy bien álvaro porque yo por ejemplo he visto el que publica este otro día de los precisamente de los micros y no conocía yo de la asistencia estos micros y en en una píldora no te das cuenta de que soluciona prácticamente la vida pero a mí eso me requiere un esfuerzo mental a resumir en un minuto estar ahí en plan que si te pasas ya no te lo suben el otro día nos dijeron nosotros es que para que funcione bien el vídeo subimos un vídeo de un minuto un minuto para que funcione bien tiene que ser un vídeo de 15 segundos ese consumo de contenido es que claro yo que nuestro público tampoco esperas ahora empezamos a hacer ticlos de eso tiene su público y me parece muy bien y tiene sus creadores de contenidos que hacen eso pero no yo creo que no es el nuestro intentar ahora hacer eso que mira que nos hemos tenido que adaptar a mierdas o sea de pues al final no joder nosotros empezamos instagram en una cosa muy cuando empezamos empezamos a dar youtube no existía y siempre decimos lo mismo que parece un farro pero verdad youtube no existía todavía nos hemos tenido que ir adaptando entonces somos fuertes en youtube pero yo creo que lo que no sé si lo que nos hace otra vez diferentes es la web o sea canales de youtube canales de youtube canales de canales de instagram canales de short de read de todo hay un montón pero webs que concentren toda esa información de los últimos siete años y donde tú puedes ver lo que hicimos con una cámara tal un reportaje y que más allá del cacharreo pues te encuentres una entrevista con un fotógrafo con un fotógrafo eso yo creo que sí que ese mix de cacharreo de cultura fotográfica de conocimiento y tal yo creo que eso sí que es algo bastante único al menos en español en el mundo y centrar el modelo de negocio únicamente en la publicidad que eso rodea de eso no es un poco arriesgado probablemente tampoco nos dieron a elegir una cosa que define muy claramente la estrategia de estrategia de con esto hasta final porque volviendo a youtube no sé a mí me da la sensación a veces de que vamos como un súper en contra de lo que se supone que son muchas veces las tendencias de youtube no sé tenemos vídeos de casi cualquier mierda acabamos haciendo un vídeo de 20 minutos que luego hay gente que algunas personas se nos quejan en plan y sobre todo gente como que llega así que no hay que dejar de joder ahí con dibagaciones y lo siento pero que no nos sale y aparte que hasta ahora funciona tampoco de encontrar ningún motivo para resumir también te digo que es muy difícil contentar a 238 mil personas como de momento funciona y no parece que haya tal a mí el esfuerzo que me genera tener que cuando estoy en grabando cuando estamos grabando un vídeo tener que ceñirnos aquí y no poder hacer bromas y no sé que no sé cuánto y tener que resumir y no divagar es verdad que cuando estamos solos acortamos mucho sea un vídeo que sale uno solo el otro día el vídeo que hiciste de la de 50 que estás tú solo el vídeo de xiaomi que estabas tú solo estás súper corto tenía muchas cosas que contar el xiaomi el 14 de vuelta uno de los mejores modelos fotográficos nos hemos cascado un vídeo de 28 minutos en lo que soy yo que sea una cosa muy loca soltando la chapa y poniendo ejemplos de mirar la esquina mirar ahora la familia no sé qué no sé cuál es una persona normal o sea un usuario una persona que esté buscando hacer fotos white con el xiaomi aterriza aquí por casualidad claro y se pega un tiro pero nosotros no pretendemos competir con los 500 vídeos que ya hay de ese xiaomi hablando de hubo tiene tiene cámaras leicas efe f1 puntos no es nuestro público nuestro público es quien se acerca de esto como se forma cámara compacta y no hay creo ningún otro canal que o ningún otro medio que haga ese tipo de pruebas entonces lo que compare un teléfono de estos con una son y imprima las copias y bueno y antes que comentaba lo de los ríos y tal sí que sí que entiendo que en ese formato de píldoras que das como información ya ya yo soy rápido que das como una información muy concentrada a mí eso sí que me parece que entiendo que puede ser interesante pues en un minuto que te digan las cuatro características de algo pero a mí por ejemplo todo ese rollo de ahora de hacer un boxing súper en un minuto como más tiempo montando un videoclip pero que tú ves pero si piensas más información o sea lo he visto porque me ha saltado en la historia aquí y dura 20 segundos y al final pues claro mente sobre esa la mierda gusta de los filmmakers de primar el fricioso sismo respecto al contenido esto en la cocina lleva mucho de la espumita pero pero qué hostias hay debajo que realmente están robando una cámara y hacen unos planos pero no porque en mi caso sí porque no sé pero no porque no sepa sino porque vale y que aporta esto bueno porque muchas veces porque no tenemos tiempo y porque yo que sé es que no es de eso con el viaje este que hicimos que hoy queda a osaka para probar o sea si yo ya no lo hago cuando grabo yo pues cuando lo graba ahí que ya imposible quiere decir sacar algo estético de cuándo biker sólo a grabar pero hay venta pero hay venta dura 27 minutos chapa de chapa y de información claro pero es brutal porque toda la otra gente que fue casi toda la otra gente que fue excepto te podría decir que los de los ex-DP review los de petapixel que son un poco nuestro estilo en ese sentido pero todos los demás empezaban con unos pedazos de videoclips pero de videoclips lo que hicimos que digo es muy guay pero eso realmente sobre la s9 o sea sobre la cámara que se presentó tampoco te está diciendo absolutamente nada y esto la gas también después porque te pilla un poco ya un poco no sé si aparte de cansado es que me voy yo a las 10 de la noche a recorrer osaka para hacer planos con la mochila con aquí o sea para que si lo realmente yo lo que creo que la gente que es es que nosotros le contemos creo que hay que ir a osaka para esto esto sería un tema también aquí lo saca en turista en turista en 14 horas de no sé son son cosas que no sé si es cuestión de la pero sí de la experiencia y de que bueno pues que las cosas te hacen menos ilusión entre comillas es decir esto es un tema muy interesante mucha gente para mucha gente un viaje de prensa es un joder es un premio hace ilusión y al principio lo es pero llega un momento dijo es que me va fatal de esta semana es que me va fatal es que yo sé que yo sé que los activistas del otro lado dan ganas de soltar media hostia de pero es que me va fatal ir a osaka nos va fatal o sea nos va fatal y a osaka porque tú lo que quieres es yo quiero hacer un contenido que esté bien y paralelamente el resto de marcas van a seguir con sus mierdas van a seguir presentando sus cosas hay que seguir publicando cosas entonces a veces claro la gente os invita a los viajes cómo vais a hablar mal pues muchas veces muchas veces cuando hay un viaje de estos llegas tan puteado que llegas con ganas de que llegas con sueño estás cansado se ven los vídeos muchas veces y además eso que la gente lo que no ve es que tú para ir a osaka seguramente tendrás un día de viaje llegas allí pruebas un día y otro día de viaje de vuelta claro sí sí entonces claro son tres días pero perdidos pero no perdidos pero no investidos en otra cosa que te ganaría a veces a ver pelis pero a veces a veces son heavy esto